Los saludamos desde el estudio de Horizonte Latinoamericano. Una emisión que lleva hasta sus pantallas lo más relevante de los ámbitos científico, cultural y educativo en América Latina y el Caribe. Iniciamos. Actualmente es casi impensable un mundo sin computadoras y por eso la enseñanza de la computación debe ser completa en todos los sentidos. Este es el tema de nuestra siguiente nota. Para promover la idea de que el pensamiento computacional es una habilidad fundamental que debe enseñarse en las aulas escolares de todo el país, al igual que la lectura, la escritura y las matemáticas, investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, realizó recientemente el taller Enseñando Pensamiento Computacional a Nivel Medio Superior en México. Dicho taller fue dirigido a docentes de nivel medio superior y surgió como una iniciativa de un grupo de investigadores de la Coordinación de Ciencias Computacionales del INAOE como respuesta a la disminución de la matrícula en las carreras de computación en México. Durante la presentación, el doctor Luis Enrique Zúcar, investigador de la Coordinación de Ciencias Computacionales del INAOE, comentó que las computadoras han permeado en toda la sociedad. Es probablemente el área de mayor crecimiento en todo el mundo y estamos enseñando el uso de las computadoras, pero no el conocimiento de la computación. En México se carecen de estos conceptos subyacentes. El pensamiento computacional es una habilidad básica del repertorio que debe enseñarse a los estudiantes, puntualizó. En México, la Dirección General de Televisión Educativa, DGTV, celebró los 50 años de sus instalaciones. Y en el marco de este festejo, su director general, Gustavo Lomelín Cornejo, resaltó que la institución impulsa, junto con las áreas curriculares de la Secretaría de Educación Pública, nuevos modelos educativos, propuestas informativas de vanguardia y una nueva televisión educativa de Estado para construir ciudadanía y fortalecer la cohesión social en el país. A su vez, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Armando Carrillo Labat, mencionó que la Red EduSat ha representado en México un parteaguas en el uso de los medios de información y comunicación con fines educativos y el desarrollo de nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles. Además, ha constituido un referente de estudio en otras partes del mundo. Por su parte, el coordinador académico del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, Alejandro Acuña Limón, destacó que no hay sistema en el mundo que tenga el alcance de las telesecundarias. No hay sistema en el mundo que pueda tener todos los alcances, como bien dijo el licenciado Lomedí, de millones y millones y millones de personas formadas en nuestra telesecundaria mexicana. Hoy en día, uno de cada cuatro alumnos toma su secundaria a través de ese medio. ¿Y saben qué? Están muy orgullosos de eso. Trabajadores de esta institución, directivos, colaboradores, siéntanse orgullosos de ustedes mismos, de su país, pero sobre todo que están trabajando para la educación en México. Enhorabuena y muchas gracias. El cáncer es una enfermedad que ha preocupado y ocupado a la medicina por mucho tiempo. Por ello, los científicos siguen explorando posibilidades para combatirla eficazmente. En Colombia, científicos de la Universidad Nacional descubrieron un compuesto con potencial anticancerígeno en un coral llamado Pluma de Mar, ubicado en la isla de San Andrés. De acuerdo con las declaraciones de los especialistas, este elemento contiene dosis muy bajas de pseudopterosina Q, las cuales inhiben el crecimiento de células tumorales. El estudio constó de dos fases, la primera de cultivo celular y análisis de citotoxicidad, y la segunda fase fue el análisis del microarreglo para encontrar los genes diferencialmente expresados. Nosotros sabíamos la efectividad y la potencia como inhibidor de crecimiento celular en cáncer. Sin embargo, necesitábamos saber qué genes estaban siendo regulados, lo que se logró mediante el microarreglo de expresión génica, señaló el bioinformático Guillermo Torres. Esta investigación demostró que a dosis muy bajas, este compuesto inhibe el crecimiento de células cancerígenas de seno, pero no en células normales, por lo que los científicos continúan realizando estudios al respecto. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y escríbanos al correo horizontalatinoamericano.ince.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.